Yo, yo, gente, estamos aquí con un nuevo video Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a hablar sobre Novia de alquiler y su segunda O posible segunda temporada Pero antes de empezar te pido que te suscribas A este canal para tener información sobre animes Favoritos tuyos, que a lo mejor tal vez este No es, tal vez te interese otros Pero visítalo, por favor, porque así como Puede que no te interese este, te puede interesar El de mañana, o el de pasado mañana, o el de ayer Incluso, pero bueno, ahora sí Recordemos que Novia de alquiler Va a terminar este 25 de septiembre O incluso se la fecha en la que estén viendo este Ya había terminado, o a lo mejor todavía no Y muchos me habían preguntado si va a haber solamente 12 capítulos, y si no va a haber un tercer Capítulo, o una ova, por momentos Solamente va a ser 12 capítulos, no va a haber Muchísimo más, una posible ova A lo mejor, pero a lo mejor va a ser como Entre invierno de 2021 O incluso un poquito más lejano Y he investigado muy bien y parece que Novia de alquiler Es el top número 1 en Netflix Obviamente en temas de animes Junto con Five Force, esto significa Que Novia de alquiler tuvo una gran venta En Japón, tanto como en manga Como en anime, y recordemos que este anime Tiene un manga que tiene 17 volúmenes Y todavía siguen produciendo más Pues ya que lo llevan haciendo desde 2017, y las ventas han sido muy favorables Ya que prácticamente En Twitter los creadores han dicho que hay Mucho apoyo, tanto en los productos De Kanojo, como en las copias de su Blu-ray Ahora bien, Novia de alquiler ¿Puede tener una segunda temporada? Sí Sí puede tener una segunda temporada E incluso este puede que llegue en verano De 2021 o 2022 Ya que sabemos que una serie De anime tarda como un año O incluso dos en ser producida Así que no dudo que salga entre el invierno De 2021 o el 2022 Que lo más probable sea el 2021 Y recuerda, en este video Estoy grabado incluso antes del 25 Así que puede que en este capítulo final Se vaya a decir algo sobre la segunda temporada Que yo digo que a lo mejor sí Tal vez no es su capítulo de emisión Sino en sus cuentas de Twitter O páginas oficiales Pero de que va a haber una segunda temporada Va a haber una segunda temporada Ya que tienen lo que es Fama, dinero y contenido Y todavía queda una cosa por ver Y es que todavía falta un personaje Incluso es el que están viendo en pantalla ahora mismo Que falta por salir todavía En la serie de anime Que ¿Por qué no salió en la segunda temporada? ¿O por qué no se dio un guiño a este personaje? En la primera temporada Es porque creo que los creadores de Novia de alquiler No quisieron producir O más bien no quisieron gastar dinero Para animar a un personaje Que solamente iba a salir En un par de minutos En el último capítulo Así como lo hicieron con Zoom Y que lo sacaron solamente A los dos episodios finales Con lo cual siento que Esta se merecía un poco más Pero bueno Eso solamente quería ver En un futuro cercano Y esas son las noticias Que tenemos hasta ahora Y puede que salga tal vez Una ova como Entre invierno de 2021 O incluso unos meses antes De sacar esta segunda temporada Para anunciarla Y dar promoción a la segunda temporada Pero eso queda de verse Y bueno chicos Creo que esta fue toda la noticia Que tenemos hasta ahora De Novia de alquiler La verdad yo Si creo que va a haber una segunda temporada Porque fue muy pero muy famosa Tanto en Japón Y en otros lugares Que no sea en Japón Y bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Recuerda suscribirte Si quieres ver Más noticias sobre este anime O unos animes Que tú tal vez sigas Adiós 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 I Adiós 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 ¡Hasta la próxima!